En este martes, en la 98.9, el color de tu radioanimación del más cotizado, aquí está Héctor Liriano, el vencedor de la bachata, Héctor Liriano, oye mami, pruébame, aquí estoy contigo, el más cotizado contigo, arriba, 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 98.9, se llama pruébame, vamos al swing, el vencedor de la bachata, Héctor Liriano. Yo sé que tú me comparas, que soy igual que los demás, pero ahora, en este momento, escúchame con claridad, tú no puedes decir que soy malo, Si aún tú no me has probado, tú no puedes decir que soy bueno, sin saber si es verdad que te quiero, pruébame, el sabor a mí que llevo en mí, pruébame, para que se me...